Nosotros estamos como medida de presión y para asegurar de que se cumpla con el compromiso. Todo parece ser que no van a salir con el compromiso. Y la postura aquí de todos los que nos encontramos este día es continuar el día lunes con esta toma y no soltarla hasta que le paguen a todos los productores. ¿Qué tantos son los que faltan Modesto? Ahorita tenemos una lista aquí de 62 productores que son los que están exigiendo el pago, pero de faltar hay un promedio nada más como de un 20% que es lo que les han pagado en su totalidad, hablando de todos los productores que están en la bodega. Ok. Y ante esta situación Modesto, ¿no soltarían la toma? ¿Se estarían manifestando el próximo lunes aquí en las oficinas o se regresarían a la bodega ya en la zona industrial? Mira, ahorita antes de retirarlo pues vamos a tomar la decisión de lo que se va a llevar a cabo el lunes, en qué forma y dónde los vamos a manifestar. Pero ahorita pues es la postura de reforzar a esta base de presión de que se cumpla con el compromiso que se hizo el día lunes, que este día les iban a terminar de pagar a todos los productores.